de la ciudad de México. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto, en este lunes, un lunes muy importante para la historia de este país. Este proceso electoral, el más grande en la historia de México, está a unos días de concluir. El día de ayer, desde muy temprano, millones de mexicanos salimos a votar para decidir quién gobernará nuestro país en los próximos seis años. Tras un largo e intenso proceso, anoche se reveló quién encabezaba las elecciones. Guadalupe Tadej, consejera presidenta del INE, emitió un último mensaje poco antes de la medianoche para informarnos sobre el resultado de los conteos rápidos de esta jornada. Estos fueron los rangos estimados de votación obtenidos por el candidato y las candidatas a la presidencia de la República. En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son Berta Xochitl Galvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6% y el 28.6%. Claudia Chainbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3% y el 60.7%. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9% y el 10.8%. En su tercer mensaje, la consejera presidenta explicó que el conteo se realizó en 5.651 casillas, lo que representó un 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de por lo menos el 95%. A partir de estas cifras, se calculó el porcentaje de participación ciudadana que se estimó entre el 60 y el 61.5%, siendo Claudia Chainbaum la candidata con mayor porcentaje obtenido, proyectándose como la ganadora de estas elecciones presidenciales.